Brr, va, 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 va Original Alante, alante Hoy me levanté con ganas de echar pa'lante Porque tengo muchos sueños No pienso tirar el guante Aguante, aguante Porque esto se trata de tener aguante Vengo motiva o sonriente Voy a ponerme maletín pa'lante Porque mi camino es importante En vez de un embarazo Van mis sueños por delante No dejo que un mal paso Dañe mi futuro Mi camino no lo dudo Voy pa'lante con paso seguro Voy pa'lante con paso seguro Yo cuido mi futuro Porque deseo lo mejor para mí Deseo ser una persona responsable Una persona que tiene fijas sus metas El participar aquí en esta obra De yo cuido mi futuro Me ha permitido vivir varias experiencias Incluso me siento muy feliz Al saber de que estoy participando acá Y de tener la oportunidad De ser algo así como el guía De las demás personas De decirles mira esto, esto pasa así Y ponerles un ejemplo que la gente diga Oye sí, tienes razón Hay silencios que me gustan Cuando despierto en la madrugada Y me doy cuenta que aún tengo un par de horas más de sueño Me gusta arroparme en el silencio de la noche Cuando estoy cansada y la casa está sola Me gusta sentir la tranquilidad de ese silencio Cuando paso por un lugar que me gusta mucho Me detengo Y me encanta escuchar los sonidos de ese lugar Sin que nadie hable Pero hay silencios que son incómodos E incluso llegan a oler un poco Este es uno de ellos Hace apenas unos meses Habría podido ser parte del desorden Pero ahora El silencio es un poco más pesado Y ya no me importa que no me hablen Es una sensación que pareciera no abandonarme Ni de día ni de noche Mi cuerpo Mi cuerpo está empezando a cambiar Y no estoy segura de que debo sentir Y no estoy segura de que debo sentir No es que no me hablen Hay gente que me habla Que trata de acompañarme Que me ha ayudado después del primer silencio de mi familia Pero Este silencio que me gustaba tanto en las mañanas Se ha empezado a llenar de preguntas ¿Qué va a pasar? ¿Estamos haciendo lo correcto? Hubiera sido diferente Si hubiera pensado de otra manera Lo hubiera hecho ¿Qué van a pensar los demás de mí? Bueno, la campaña Yo Cuido Mi Futuro Llegó a Saravena Con el fin de sensibilizar A los adolescentes y jóvenes Sobre la importancia de prevenir el embarazo en adolescentes Y esta prevención hacerla A través de cumplirles metas De que ellos tengan propósitos en la vida Construyan un proyecto de vida Se tracen metas Tengan sueños Y trabajen y luchen por alcanzarlos Gracias al apoyo de la alcaldía Al apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Al apoyo de diversas entidades Que hicieron parte de esta propuesta Del ICBF y de Profamilia Pienso que esta obra Esta puesta en escena Es muy importante para los chicos Porque aparte que ellos tienen mucha información El ver realmente un drama como estos Y hechos por los mismos compañeros de ellos Les hace sentir que es realidad Que esto puede pasar Chicas Profe, profe, veo No, ese no prensa la atención para nada Entonces Ya me tienen esmamado ¿Loca es este? Ay no, profe Qué pena Pero eso lo sacara usted Ay no, entonces Chicas Llegó el profesor ya Presten atención Ah, hasta que uno lo regaña No prensa la atención, ¿no? Qué vaina, ¿no? ¿De qué están hablando de la clase pasada? De la vejita De la vejita Aquí está la vejita Que llega y poliza la flor Y meses después llega el bebé Ah Profe, profe Pero yo también escuché Que la cigüeña trae a los bebés Muy bien Esa niña sí está atenta Un aplauso Sí Aquí está la cigüeña Que lleva a su bebé en el pico Y se lo entrega a los papás más responsables que hay No señor, no señor Espérense un momentico Porque eso no es lo que enseñan en los libros ni en internet Yo leo, yo leo Si ustedes pueden creer en eso Yo soy el profesor acá Yo cuido mi futuro Porque quiero desarrollar en mi pueblo Una infraestructura que sea algo novedoso Para que llegue obviamente muchísimo comercio más Y yo quiero salir adelante con mi pueblo Sobre todo con eso Esta historia que acabamos de contar Está basada en adolescentes de verdad Ellos nos contaron sus historias Para que las tuviéramos en cuenta Para que nos pusiéramos en sus zapatos Para que podamos entender Que todas esas almohadas que nos turramos Son un cambio entre nosotros Que eso nos puede afectar A todos nosotros por igual No son historias lejanas a las nuestras Por lo contrario Sucedieron en lugares No lugares extraños Sucedieron en salones de clases Como los nuestros En calles como las nuestras En fiestas Y en grupos de familias Como los nuestros Gracias a todos por acompañarnos En este maravilloso mundo de sueños Y hasta la próxima Muy bien Los aplausos Fuerte Para todos nuestros artistas Que no pare los aplausos Por favor Aplausos por favor Para todos nuestros artistas Por grupos Van pasando Y la gratitud De nosotros Como espectadores Hacia ellos Son los aplausos Mil gracias Por esa preparación Por esa puesta en escena Muchachos Se nota el trabajo Y la dedicación Que le pusieron Al cuento De yo cuido mi futuro En lugar de un embarazo Mis sueños Gracias Gracias Felicitaciones Y aplausos Para ustedes mismos Yo cuido mi futuro En lugar de un embarazo Mis sueños Gracias Y ahí está la celebración Del resultado De esta gran obra Que así se cierra Que así se elimina Y a las 2 de la tarde Volverá la emoción Aguante Porque eso se trata De